como esta gente aquí en otro excelente vídeo para este canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos publicitar un vídeo que tengamos en nuestra fanpage en mi caso debes tener tu fanpage yo voy a promocionar mi vídeo como saben yo tengo una página de facebook en la cual se llama anime virales que se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver de qué trata y bueno también los invito a que lo vayan a ver también pero no es esto sino que les voy a mostrar exactamente cómo cómo se puede hacer esto de publicado publicitar este vídeo no en este año 2020 ya que es distinto y bueno yo nada más quería yo poner mi publicación pero quería que ustedes también lo vean como yo lo estoy haciendo que por supuesto voy a invertir lo que son 63 pesos que bueno es poco obviamente son como 3 dólares más o menos pero esto lo hago hoy te van a ver por qué ya les puede explicar en el vídeo así que bueno eso sería todo espero lo vean el vídeo hasta el final ya que te voy a mostrar algunas cositas más como les digo a mí me gusta realizar todos también tengo otro canal de youtube pero bueno no vamos a ver mucho de esto sino que vamos directamente con este vídeo aunque gente estoy directamente en mi creador estudio de facebook primero lo primero les quiero mostrar por qué yo quiero probar esto porque bueno aquí pueden ver a carlos lo que me falta para llegar a los seguidores y bueno más después hay un vídeo de cómo podemos monetizar una página de facebook que bueno esto lo vamos a tener hasta después pero primero quiero llenar lo que es esta llegar al 100% que bueno son minutos de visualización que de hecho pues mi página ya tenido bueno aquí está mi página que se llama anime virales en esta página yo hago vídeos como les digo yo soy creador de vídeos yo creo lo que son tops tops de anime entonces esta es mi página y bueno voy a promocionar un vídeo que de hecho yo tengo acá va a hacer un vídeo acá dice aquí abajito dice promocionar publicación dice para llegar a más personas entonces les voy directamente a mostrar de hecho les voy a dejar este mi página de de anime se los voy a dejar aquí en la descripción del vídeo por si ustedes quieren ver de qué trata y todo esto se los dejo en la descripción para que puedan ver también no se les interesa pero bueno anime virales se los voy a dejar ya que como yo les digo yo creo lo que son el vídeo soy yo mismo que veo los tops y todo y realmente tengo más vistas incluso acá que el propio youtube pero bueno no importa muy bien vamos a hacer este procedimiento le vamos a donde dice promocionar publicación vamos a darle un clic y esto voy a promocionar lo que es un vídeo mío entonces vamos a ver qué nos va a aparecer ahora ok gente bueno aquí está dice el objetivo bueno lo dejamos acá marcado en el primero botón de la publicación bueno vamos a dejarlo agrega un botón a tu publicación lo vamos a dejar aquí donde dice más información le podemos poner de registrar cómo llegar enviar si tienes una página de negocio pues tú le das lo dice comprar ya sea reservar o lo que tú quieras o enviar mensaje a whatsapp de hecho puedes hacer esto también bueno yo lo voy a dejar en más información que significa que podemos ver el botón del lado derecho que dice más información cuando nosotros vayamos a publicar este anuncio así va a salir de hecho cualquier persona lo va a poder ver aquí abajo dice elige un enlace para este botón acá está marcado automáticamente un link de youtube pero esto lo podemos borrar y vamos a pegar acá ok una vez que hayamos pegado nuestro enlace mire yo pegué lo que es mi enlace de mi página de facebook o sea mi enlace de mi fan page es lo que yo voy a pegarlo o sea esto que tenemos aquí arriba lo copiamos y lo pegamos porque hacemos esto porque así cuando clic que la persona va a clickear aquí en medio por acá lo dice facebook.com y va los va a llevar directamente entonces a nuestra página así que lo que queremos hacer es que llevarlos a nuestra página muy bien vamos a poner acá este link acá lo dejamos en público y acá nos va a pedir acá este las personas que eliges por medio de la segmentación acá dice edad entre 18 años a 65 lo van a ver pero le damos en editar aquí podemos seleccionar para qué tipo de personas van a ver nuestros contenidos dependiendo de su página de ustedes y su página es de otras cosas pues pongan que es para mayores 18 años o si no lo pongan para a partir creo que de 13 años se puede así que vamos para que cargue ok y aquí ya se cargó y pues lo dejamos acá donde dice todos márquenlo todos para que todo cualquier tipo de género lo puedan ver aquí en la edad está marcado 18 a 65 años yo te recomiendo que lo cambies esto y lo pongas a 13 años dependiendo de lo que es lo que es yo lo voy a dejar en predeterminado como está así de hecho si lo pones a 13 años o más adelante o más atrás mejor dicho es mucho mejor yo lo voy a dejar como está acá dice incluir personas que coinciden con y acá te dice agregar más datos de segmentación ampliar a tu público dice muy bien acá podemos poner sugerencias agregar datos democráticos demográficos pero bueno eso no importa eso lo dejamos como está ok acá dice que bueno aquí dice el presupuesto total bueno el duración va a ser cinco días va a estar publicado nuestro anuncio y va a finalizar este día de hecho lo pueden poner acá más días o menos días pero lo máximo que es creo que son cinco días yo lo voy a dejar como estado dice presupuesto total son 63 pesos con 90 de hecho puedes invertir acá 100 pesos en adelante no yo voy a invertir lo menos como les digo yo nunca he hecho esto la verdad está nada más para que yo pruebe si me va a funcionar o no lo que yo quiero hacer es que alcance lo que son las visualizaciones que ya estoy a casi a nada no entonces esto es lo que me falta voy a llegar un alcance estimado de estas personas lo que podemos ver acá y voy a estar gastando 12 pesos por día simplemente por esos 63 pesos entonces muy bien acá dice el pago vamos a escoger la divisa si es peso mexicano aquí escogen su peso de ustedes yo lo voy a poner en peso mexicano y luego le damos promocionar con crédito bueno yo voy a poner lo que es mi tarjeta de débito que es para que yo lo pueda promocionar como les digo yo estoy haciendo esto quería grabar este momento para que ustedes puedan ver cómo se hace hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo gratis también pero en esta opción vamos a usar la que es de pago no quiero que ustedes vean cómo se hace ok acá dice que seleccionemos el método de pago bueno vamos a escoger qué es nuestro pago de méxico pones cuál es su país acá dice tarjeta de crédito bueno yo vamos a poner acá nuestra tarjeta si no podemos poner paypal incluso o aquí en oxxo bueno aquí es que yo que soy de méxico hay una opción que es de oxxo ok yo voy a llenar estos datos voy a poner mi tarjeta acá y todo y luego le voy a dar en continuar ok yo ya he puesto todos mis datos de banco y acá dice deberás agregar tu dinero a tu cuenta para que los anuncios se muestra bueno leen todo esto yo le voy a dar donde dice continuar ok acá lo último es revisar nuestro saldo acá dice saldo de cupón 100 pesos bueno yo aquí está mi importe de visa son 63 pesos con 90 fue lo que yo escribí y mi saldo final van a ser 163 porque porque la primera vez que vayas a promocionar te va a regalar facebook 100 pesos o sea si tú inviertes 63 te va a regalar 100 pesos ojo la primera vez que vayas a hacerlo ya la segunda ya no ahora le voy a dar pagar y pues vamos a ver qué nos va a salir a continuación o que cuenta también te daremos 100 pesos para tu próximo anuncio aplica este crédito a continuación y le damos aplicar crédito así que tengo 163 listamente para gastar en los anuncios que vamos a poder hacer así que esperamos bueno gente después de hacer esto ya va a estar nuestro anuncio y bueno así bajamos un poquito más voy a ver lo que es mi vídeo que yo promocioné que es este y podemos ver que dice promocionada el día de hoy dice acá en revisión ojo no se vayan a asustar si cuando terminen el esa opción que vimos de último de que no aparezca no acaba de decir que está en revisión que quiere decir que todavía lo van a van a van a checarlo y lo van a probar una vez que el anuncio sea aprobado basta durante cinco días dependiendo del día que tú lo colocas es lo que yo entendí y bueno esos 100 pesos que te dan la primera vez que es como un pequeño cupón o no estoy con tus depositas te dan a ti siendo supuestamente entonces eso acá dice que está en revisión mi anuncio si podemos ver en todos los anuncios que tengo dice que está en revisión una vez que esto ya esté activo nos van a dar lo que es el bono de los 100 pesos al 100 nos van a dar después pero hasta que hayan aprobado esto según es lo que yo entendí en la primera vez que te dan esto y a mí me abrió esto lo que es el administrador de anuncios en mi cuenta de anuncios que yo tengo aquí y bueno esto lo dejamos tal y como está no le movemos absolutamente nada como pueden ver el tipo de vídeo que yo tengo es reproducciones de vídeo ok eso le colocamos fue reproducciones para que ganemos minutos y yo en eso me quiero centrar ahorita más después les voy a mostrar cómo podemos ya monetizar la página y todo esto no pero vamos por partes ya que esto es lo más importante pero bueno es la primera vez que yo invertí en aquí en facebook pero bueno ya veré si publicaré o invertiré más adelante pero la verdad solamente lo hice por esta ocasión así que no más por él la promoción que yo tenía acá pues lo quería aprovechar no y además mostrarles a ustedes pues cómo se hacía todo este procedimiento y pues ahora tenemos que esperar hasta que el anuncio se publique ya saben pueden visitar esta página que tengo de anime virales para que puedan ver cualquier cosa todo se los dejo aquí en la descripción ya que yo publico acá vídeos y no los publico ahí los publico por acá así que es una buena opción ya que es buena opción también creas una página de facebook pero obviamente que para que ganes dinero debes crear vídeos en facebook ojo que tienes que crear vídeos no nada más publicaciones no lo que se gana acá son por las campañas publicitarias y debes tener primero tu fan page y tú lo que te mostré al principio no tu legibilidad que esté en vez de cumplir con lo que dice bueno esto lo vamos a dejar para otro vídeo ya que no quieren enrollar los más nada más quería mostrarles cómo se promocionaba un vídeo en este año 2020 entonces nada más tenemos que esperar a que nos aprueben la publicación y ya estará listo durante esos cinco días así que eso sería todo gente espero les haya gustado este vídeo y bueno suscriban se voy a seguir trayendo más contenido como este o diferente así que sin más nos vemos hasta la próxima